Música Atendiendo una instrucción de nuestro alcalde mayor Enrique Peñalosa en el sentido de proteger la vida. Este sector está siendo utilizado por los habitantes de calle para pernoctar, también lastimosamente para consumir spa. Música Esos colchones van a bloquear el caño y van a generarnos después inundaciones en otros sectores de la ciudad. Entonces estamos haciendo una labor de prevención básicamente y generando también una percepción de seguridad en todo el entorno de la localidad. Con la ciudadanía necesitamos una colaboración muy grande y es el tema de ser responsables de su basura. Música Al habitante de calle pues es una invitación a que se presente a los programas, que nos dé la oportunidad de brindarle un apoyo, una ayuda para sacarlo de la adicción en la que se encuentra y de brindarle una mejor calidad de vida. Música Música